En este 8 de marzo quiero enviarles un saludo fraterno a todas las mujeres, a todas esas luchadoras que hoy conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Pero más que una sencilla felicitación, quiero mandarles un mensaje de esperanza, de lucha, que sigamos siendo las mujeres con la capacidad que tenemos, con el potencial que hemos desarrollado, nos convirtamos en unas mujeres verdaderamente, que desarrollemos el país, desarrollemos nuestras comunidades y que a nivel internacional sigamos alzando la voz para que sean respetados nuestros derechos como mujeres. Así que mujeres salvadoreñas, mujeres antiegueñas, de todos los lugares donde nos vienen, el 8 de marzo, más que una felicitación es conmemorar esa iniciativa que tuvieron mujeres en el pasado para defender nuestros derechos. Y que hoy nosotros tenemos que defender ese legado y también dejar nuestro propio legado. Así que en este 8 de marzo, que las mujeres sigamos al frente, luchando cada día y haciendo valer nuestros derechos.